Cachetes Si señor, la banda De los traviesos, mi compadre de cachetes De la gente de Pueblita, creo que si Estamos checando un último detallito Ya que mi compadrita va sonido super du Se va a tomar unas pequeñas vacaciones Y se vuelve a regresar muy pronto, creo que si Así es que A la banda que ya nos está escuchando Estamos, ahora si Ahora se escucha, pero mi compadrita Ya está bien encabronado, ¿verdad? Vamos a saludar a nuestra gran amiga Erika Martínez, que ya nos acompaña, creo que si A toda la familia Martínez, por supuesto A mi compadre Ángel Ángel Rodríguez, el famoso Cachetes, todos los traviesotes Si señor De Tepequita la Bella, San Luis de la Joya Creo que si Mi compadre Cachetes, que muy pronto estaremos en una fiesta Perrona con él y toda su familia, creo que si Y por supuesto, mi compadre Piki Gracias, compadre Piki De corazón, se te agradece Gracias A mi compadre Álex Sonido de la raza Que hoy vamos a estrenar Los Sponchicó, que nos mandó a hacer Creo que si Eso Cortesillas de mi compadre Sonido de la raza Es nada más Para que romperle los bocitas Cuando vamos a romperle el evento Escucha, que perro se escucha El San Plazo de mi compadre Sonido de la raza Gracias, canal Que dice ahora patroa Aparece en Atlántico Transmíltas a la hora que quieres No, pues Oye, ahora nos tuvimos chance De Transmíltas a la hora que quieres No, pues Oye, ahora nos tuvimos chance de Transmíltas a la hora que quieres Eso, saludos para mi niña Josmar Rodrigo De parte de Transmíltas a la hora que quieres No, pues No, pues No, pues No, canal Solamente aquí estamos Porque mi compadre Cachetes Tuvo algunas cosas que hacer Y bueno, pues Parece que se van a tapar Las liguitas para Arreglar su trabajo Creo que sí Por supuesto Hoy Vamos a dar el hizo Rápidamente, rápidamente Con la música Sí señor La música sonida La música nueva Para ustedes Esperamos que les luce La música que estamos conendo Por supuesto La gente que quiera pedir sus temitas Con gusto Vamos a complacer Hoy En esta noche Grupo Los Tumbadores El movimiento Algo romántico Algo romántico Algo suave para ustedes Auténtico Gracias a mi compadre Salido de la raza Hoy El tema que nos dice Auténtico En mi compadre Cedio Rivas Si señor Ya lo escuchaste Son los tumbadores Algo de nuevo Si señor Aquí en Radio Fiesta Latina Ayúdense Y dice Esta para mi compadre Cedio Rivas Llegó el Iker Salinas Esta noche ¿Qué dice? Saludos para mi mujer Ana La camarógrafo De Tlande ¿Cómo dice? Llegó el banditón De Cedio Rivas Y el gordito De Alex Barrera Que dice Saludos para ti Jujo Vix Ahí nos acompaña Ahí está para Iker Mi compadre Desde México Saludos Que dice Ya cómprele tenis Ya siento que lo quiero Pinchiales Vámonos Como dice Ana Silva Sí señor Saludos al Chapulín Con un besito De parte De Cedio Rivas De Cedio Rivas ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Dónde estás tú? Antes de irnos a dormir ¿Eh? Nueva Romántico ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Son los tumbadores Venga mi compadre Panchito Vengas Que el día de ayer Subiendo a nosotros En cada canal Nunca nos falla Ese canal Siempre en vez de cañón La gente de Cuaditlán Para Lucy Venga mi compadre Jami Ponce Que dice Saludos a San Angel Lóndejas Llegó el sonido Más romántico De Los Ángeles California Sonido Porque son los tumbadores ¿Dónde estás mi amor? Y dice Estamos empezando con la música suave Ahí está para San DJ Jogo Vicks Ya presente Ahí está para San DJ Duco Vicks Esta noche con nosotros Eso Gracias a la gente que está compartiendo Que dice un saludoso para mi gente de Patehuala San Luis Potosí, México Desde el norte de Carolina El salud para Todos los niños sin amor San Andrés San Andrés Aún no muebla De mi compadre El compadre Romántico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás tú? Buena señal Buena señal ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El salud para No pides de Guadalajara, Jalisco El padre de mi compadre Que Esa es la música romántica Pero con la esencia de la música sonidera Estrenando Spon Mi perro se la sacó mi compadre Sonido en la raza Sonido en la raza ¿Qué dice mi compadre? Nadie dice ¿Me puedes poner la canción de La pena que yo siento Porque son los tupadores ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Me puedes poner la canción de Tu reflejo? ¿Qué pasó? Si te sumo Y me sirve Hasta que estás Silencio Y si la sigues esperando Te vamos a lavar el carro Saludos para el buena Hasta Pueblita la Bella Hasta Pueblita la Bella Hasta Pueblita la Bella Para mi pareja Lalo González ¿Cómo que se? Patrón y mana Yo también me pedo Y cuando Yo también me corrito cuando se armen las hadas Llegaron mi rolita canaleja de cumbia Creo que sí canaleja que la sabes Sonido Master Disco de San Lorenzo de Soto Ya presente Porque ya llegó Sonido Master Disco de Saludos para el Seco Que está manejando y lo estamos soñando Gracias a mi compadre Jera A mi compadre Julián Trujillo Sonido Ilusión ¿Qué dice? Saludos especiales para Los amigos evidentes De Baja Cali De Baja Misión 269 De J.R. Dice para Upo Music Amigos Aplicación para el Baja Ligo Roberto Mercado Mercado Botanero ¿Qué dice? ¿Cuándo viene por aquello? ¿Ya tú sabes, eh? ¿Cuál es ilusión? Usted no se me agüita Aquí estamos ¿Qué dice el señor? ¿Cuándo las hadas? ¿Cuándo me llegan mis tanches? ¿Se arma, compadre? ¡Eve mi compadre Tascaloco! ¡Eve mi compadre Tascaloco! ¡Eve mi compadre Tascaloco! ¿Crees que sí? Si no nos invitó a su boda, eh Ya miramos por todas las noticias De los canales de... ¿Cuándo?